Ahora, esto de Zulemita, ¿sabés a qué me suena algo que ya parece historia, ciencia ficción, que era el nombre de Natalia de la Sota? ¿Te acordás que era un nombre que se empezaba a barajar en relación, por supuesto, a la fórmula de Cambiemos, que finalmente terminó no siendo esa y no incluyendo a ese personaje que hasta ahora era más un outsider, ¿no? Incluso habíamos escuchado más hablar de Candelaria que de Natalia. Pero me pregunto, en el caso de Zulemita, si no es un nombre con mucho lastre, con mucho peso... Eso nos lleva al segundo personaje, que es Miguel Ángel Pichetto, que hoy también habló. Les gustó a los empresarios, porque le gusta, él habla, plantea sus cosas, su forma de ver la política. Dijo que le gusta ver la tele de aire, que le gusta ver los diarios de papel, digamos, un poquito contrario a la filosofía de Durán Barba, de Marco Peña, los 500 millones de amigos de Facebook y demás. Pero bueno, seguramente de ese mix va a ser la campaña, va a ser muy interesante verlo, muy interesante. ¿Qué pasa con Pichetto? Pichetto está, digamos que le está tirando una soga a los peronistas abandonados que andan por la geografía y redenta de la Argentina. Por ejemplo, La Rioja. En La Rioja está con uno de sus amigos, Jorge Lloma, el riojano, el primo del menemismo. Este estamos viendo atrás con Miguel Ángel Pichetto. Ahí está. Bueno, ahí sí, estuvimos hoy. Me tocó a mí personalmente con María Laura Santillán entrevistarlo públicamente a Pichetto. Lo que digo es, Lloma está buscando, en la intendencia de La Rioja tienen un peronista, ¿sí? Que se llamaba Paredes, que es el actual intendente, y el próximo se llama Felipe Álvarez, también peronista. Y está la posibilidad de que los radicales de La Rioja no acepten ir en una misma lista. Si no van a una misma lista, una de las posibilidades es ir en una interna, y allí podría entrar a jugar un papel como candidata legisladora, Zulemita Menem. En el gobierno, Rogelio Frigerio ya estuvo reunido con Jorge Lloma, dicen, no creo que pase. Pero que el nombre de Zulemita sonó, se evaluó, se miró, se miró. Ahí estuvo. Pesó el pichetismo. Aunque nadie lo crea. Pichetazos. Exactamente. Y hoy hubo algunos dirigentes acompañando a Pichetto que estuvieron en la época de Menem. Hubo un saludo de Eduardo Menem. Bueno, Pichetto viene de ahí. Ha pasado por ahí y no lo, digamos... No lo oculta. No lo oculta. Exactamente. Jorge Lloma, que como él mismo dice, lidera un partido que se llama el yo mismo. Muy bueno. El yo mismo es muy bueno. Saluda a Lloma. Muy bueno. Un tipo de muchos años en la política. Jorge Lloma, muy interesante. Ahora era embajador en Lima. Fue embajador en México. Y siempre ha atendido relaciones con los radicales, con el macrismo. Hombre de consenso. Siempre se ha llevado bien. Siempre se ha llevado bien. Gracias. Hey... Y... Y... Vale.